Y esta mañana quiero saber si ya decoraste tu casa de Navidad. Te pregunto porque en esta oportunidad, en plena pandemia, un gran número de familias se prepara para las festividades mucho antes que en años anteriores. Y además, se disparan las ventas de árboles reales. En vivo desde Miami, Maiti Interiano nos dice cómo escoger el mejor arbolito y cómo evitar estafas en plena época navideña. Maiti, muy buenos días. Buen día, Sacha. Qué gusto saludarte. Y miren, uno de los lugares que me encanta porque, bueno, es sinónimo de que la Navidad está aquí. Como bien lo decías, muchas personas la han anticipado, inclusive porque hay ventas récord de estos que son los arbolitos de Navidad. Y nos encontramos aquí en vivo en un lugar que por muchos años, 50 más años, 50 plus, como dicen en inglés, han estado vendiendo arbolitos de Navidad y todo a beneficio del Boys and Girls Club de aquí de Miami-Dade. Así que tiene un beneficio extra una vez uno compra un arbolito. Pero como bien decías, muchos han salido a comprar. Y hay muchas cosas que tenemos que estar pendientes a la hora de adquirir uno de ellos. Así que por eso me acompaña esta mañana aquí Raquel Fernández, Rachel Fernández, vicepresidenta del Boys and Girls Club de Miami-Dade. Contándome de lo exitoso que ha sido esta venta este año en medio de toda la locura que hemos vivido, ¿no? Sí, este año para nosotros ha sido un récord. Nosotros empezamos siempre el lunes antes del Thanksgiving y como ven ya estamos casi en los últimos. Los únicos que nos quedan son estos árboles ahora. Tenemos árboles desde 5 pies hasta 14. En este momento nada más que nos quedan de 5 a 7. Las ventas han sido, o sea, record high para nosotros. Estamos muy contentos porque esto es un fundraiser para los Boys and Girls Clubs. Claro, me comentaba Rachel que no han podido tener todas las actividades para recaudar fondos y esta es una de ellas. Aquí vemos un árbol. ¿Este es promedio de tamaño de los más vendidos? Sí, aquí, o sea, lo que más se vende es de 7 a 9 pies. Este es uno de 7 pies, o sea, que es el récord, perdón, la cantidad que cuesta el árbol es un promedio de 70 a 80 dólares. De 70 a 80 dólares, así que ese es un tip que uno puede tener en mente a la hora de comprar el precio. Entre 70 a 80 debería ser mucho más de eso, no, rapidito. ¿Qué debemos de fijarnos en el árbol para saber que es un árbol que nos va a durar toda la época navideña? O sea, una cosa que se deben de hacer es cuando tocan el árbol que los niros no se le caigan. ¿Ok? O sea, que los niros no se le caigan cuando lo toquen es una de las formas que se sabe que el árbol es fresco. Que el árbol es fresco. Bueno, Rachel, te agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Aquí estamos en vivo, miren, rapidito les muestro cómo también están tomando sus medidas para asegurarse que haya distanciamiento entre los árboles y cada uno para que la gente pueda venir a comprarlos y, por supuesto, disfrutar de la Navidad. Esté pendiente de los precios, cómo luce el árbol y tratar de ir a lugares como este aquí en Miami, donde por muchos años, más de 50 años, han estado vendiendo árboles navideños a beneficio de una organización. En vivo desde Miami vuelvo contigo, Sacha, y desde ya a celebrar la Navidad. Claro que sí, y es muy importante también tomar en cuenta que el precio del arbolito depende del tipo del arbolito, porque hay algunos que pueden costar hasta 700 dólares, no solamente por el tamaño, sino también por eso. Y pendiente, no se deje estafar, por supuesto, porque hay quienes quieren venderles unos árboles diciendo que son de uno en específico y resulta que son otros. Gracias, Maite Interiano, por informarnos esta mañana desde Miami. Gracias, Maite Interiano. 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 Gracias, Maite Interiano.